Hola y bienvenidos a B2 Broker Company, el probador de liquidez y soluciones tecnológicas para el sector financiero de mayor reputación en la industria. Mi nombre es Guillermo Geraldo y soy el gerente de ventas para la región hispanohablante. En B2 Broker contamos con tres tipos de liquidez como solución para su negocio de brokeraje. Una liquidez profunda tanto para mercados forex, cripto y contratos por diferencias en índices, commodities y acciones. Nuestro equipo ha diseñado una oferta exclusiva para su proyecto, la misma alcanza y supera alternativas existentes en el mercado, haciéndonos una de las soluciones más competitivas en el sector. Contará con spreads únicos en el mercado, tanto para forex, cripto y contratos por diferencias en índices, commodities y acciones. Echándole un vistazo a nuestro Market Watch, podrá vislumbrar la profundidad de nuestra liquidez en todos los instrumentos. En forex, contamos con un apalancamiento de 1 a 100, integración flexible a distribuidores de liquidez como PrimeXM, 1.0 o directamente desde su plataforma MetaTrader 4 o 5. Y por supuesto, la latencia más baja de toda la industria. En cripto, podrá contar con más de 26 instrumentos que podrás monitorear a través de este Market Watch. Un apalancamiento de 1 a 3, mercados 24 horas 7 al día y requerimientos de marginalidad superbajos, 33%. Así como una amplia gama para contratos por diferencias en stocks, índices y comodentes. Si quiere entonces darle el mayor impulso al motor de su negocio de acorretaje a través de 130 instrumentos en distintos factores económicos, no duden en visitar v2broker.net para contar con la liquidez más flexible del mercado.